Mary, para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos al Hotel San Juan. Es un súper placer que estén por los medios deportivos de entretenimiento en este día tan especial. Estamos aquí para darle la bienvenida a la temporada 2024 de las Montañeras de Morovis y para hablar sobre un emocionante proyecto que combina el mundo del deporte y del entretenimiento y que tendrá un gran impacto en la comunidad de Morovis y más allá. Hoy nos acompañan tres figuras súper importantes, claves en este proyecto. En primer lugar, tenemos al súper talentoso, talentosísimo cantante urbano y ahora empresario Leni Tavares. Muchas gracias por estar aquí. Junto a él, por supuesto, está la gran Pamela Rosado, capitana del equipo de baloncesto femenino, las Montañeras de Morovis y un súper orgullo olímpico para Puerto Rico, por favor. Un aplauso para Puerto Rico, por favor. Y finalmente, por supuesto, está aquí que nos acompaña Jorge Figueroa, copropietario del equipo de las Montañeras. Un aplauso para él, por favor. Un aplauso para él, por favor. Y los dirigentes y el cuerpo técnico Telecrito. Oficialmente, darle la bienvenida a la temporada 2024, que comienza este domingo con la visita de las Patriotas del Ares a la Casa de las Montañeras. Comenzamos presentando al copropietario, Jorge Figueroa. Si no quieres decir algunas palabras. Hola, bienvenido. Agradecido contigo por esta oportunidad. Agradecido de mi cuerpo técnico, la muchacha, por el compromiso. Este año va a ser un año lleno de muchos retos. Queremos pasar las expectativas del año pasado, dejándonos sentir a nivel del baloncesto superior de las Naciones Romeninas. Y, pues, como dice el eslogan, las Montañeras vienen a brillar en el 2024. Esta temporada va a prometer. Claro que sí, por supuesto que sí. Y, Mario, Lenny Davares, si nos quieres decir también algunas palabras. Sí, sí. Primero que todo, wow, esto se pone uno más nervioso que un show de 20.000 personas. Sí, contentísimo, agradecido por la oportunidad que me dan las Montañeras de poner un granito de arena en lo que va a ser esta temporada del 2024. Bien ponpiado, no entiendes, como si fuera yo el que voy a jugar. Así que estoy súper emocionado de que va a empezar este domingo, de que voy a poder estar ahí apoyándolo desde primera fila. Y a ver qué nos depara este 2024 y loco por seguir desarrollando todo lo que viene por ahí para el baloncesto de Ligas Menores para Morovis también. Claro que sí, muchísimas gracias por lo que estás haciendo. Y también queremos aprovechar la oportunidad para presentar a Jorge Torres, quien además de estar de cerca con el equipo, está en representación de la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, a quien se le agradece enormemente por su apoyo a las Montañeras. ¿Dónde está Jorge? ¿Está por aquí? Bien para acá, a ver si nos puedes decir unas palabras también. Muy buenos días, tengan todos. Para mí es un placer estar aquí ayudando de muchas maneras a mi pueblo. Cuando yo nací, que no yo crecé. Desde el inicio, desde los 80, ¿verdad? Desde mi padre, que fue también acoderado, que fue también en la Liga Superior Masculina. Y algún día podremos también alcanzar esa meta. Nada, nada, todo es imposible. Y estamos aquí ayudando desde el primer día a Jorge, a las muchachas, a los refuerzos. El municipio de Morovis tiene un compromiso. Es parte de la Honorable Alcaldesa Carmen Maldonado, que hoy se excusa porque tiene otros compromisos en su pueblo. Pero algo muy importante, tiene un compromiso grande. Y hace unos meses atrás, y lo traigo a la mesa, nosotros teníamos un sueño. Y lo traigo a la mesa. Y es que tenemos unas ligas mejores, en ligas femeninas, y tienes basketball club, liga puertorriqueña, patronas de Morovis, y ahora las montañeras de Morovis. Todos vamos a ser un solo equipo. Vamos a ir a crecer, a desarrollar jugadores, a crecer y a enseñar niñas. Y hoy es un compromiso de parte del municipio de Morovis, tanto de las montañeras, tanto de las jugadoras, para que ese granito que les enseñaron desde pequeña, para poder tener y de seguirles apoyando el concepto de Morovis en todos los ámbitos a nivel femenino. Para mí es un placer, y tengan 100% la garantía de que Morovis, como dice el lema, va a brillar. Femenino, niñas menores, desarrollo, puertorriqueña, y ahora montañeras. El compromiso es para todas las edades. Muchas bendiciones, y que esta temporada sea de gran éxito. Muchas gracias. Y el encargado de pilotear esta nave, Xavier Bidó, dirigente de las montañeras de Morovis, a quien también invitarnos. Podemos invitar, ¿dónde estás? Bueno, daría gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias a la administración, al señor Jorge Figueroa, a la gente de Vales, también a la Pamela, que Pamela es la líder del grupo, capitana del equipo, igual que la selección, la capitana de la selección, que para mí es un honor estar tomando la rienda como entrenador de esta franquicia, de las montañeras. Yo sé que las muchachas van a trabajar duro, tenemos una expectativa bien alta, ya que tenemos un gran grupo donde se está practicando duro, tenemos un mismo fin. El cuerpo técnico que me acompaña trabajando mano a mano conmigo y con la jugadora, sé que vamos a tener una buena temporada, vamos a dar el máximo, y pues, como dicen por ahí, vamos a brillar, la verdad que sí. Muchas gracias. También mencionamos a quienes acompañarán a Xavier en esta encomienda, los asistentes Yamil Rosado, Héctor Cabezudo y Jorge Torres, así como el preparador físico, Víctor de la Cruz, y la encargada de propiedad, Gilka Mercado. Pero bueno, ahora, los que están a cargo del verdadero show en la cancha, nuestras jugadoras, por supuesto, la capitana, Pamela Rosado, Katie Huertas, un fuerte aplauso para Katie. Lianis Torres, Katie Villarini, Chelsea Mitchell, Asia Strong, Leilani Correa, Heidi Soto, Genesis Alparadejo, Nicole Rodriguez, Nexibel Maizonet, y Brandi Tweed, y representando a las muchachas está Pamela. Pamela, si nos puedes decir algunas palabras. Muy buenos días, pues, uno, en verdad, las palabras del saludo protocolar. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes. Darles las gracias a Jorge Fidel López, por aceptar el reto Mañomá. Yo sé que no es fácil, sé que es bien difícil. Si tú en costa arriba, te agradezco que hayas aceptado el reto de Mañomá. Gracias por estar, por querer en la montañera, por dar el paso. Para nosotros, para nosotros es un orgullo enorme que seas fuerte de nuestro equipo. Vas a abrir grandes cosas de este equipo, no te vamos a desplaudar. Así que no hay más gracias por ser presente, por aceptarnos y disfrutar el momento. Así que vamos a abrir. Bueno, ya con esto damos oficialmente la bienvenida a la temporada 20-24 de las montañeras de Morovis en el baloncesto superior femenino. Un fuerte aplauso para ellos. Sí, en Puerto Rico el baloncesto femenino hace para categorías menores, sobre todo, gracias a mi hermana, que es un jugador de baloncesto a nivel profesional. Y siempre he estado ahí viendo a Pamela ganarse todos los campeonatos que pueden existir en Puerto Rico. Pamela es mi jugadora favorita en el baloncesto femenino a nivel de Puerto Rico. ¡Qué cuente a mí! Y todo esto vino, obviamente, también en un momento de mi vida que estoy más tranquilo. Puedo pensar en otras cosas que no sea sacar mi música solamente adelante. Me siento un poco realizado en esa parte. Me siento que, tanto en la música como a nivel personal, a nivel familiar, estoy estable. Me sentía cómodo para pensar en otras cosas. Obviamente, esto es un reto grandísimo. El baloncesto es mi primera pasión. La música es la segunda. Así que ser parte, cuando lo hablamos ya esta semana, después de las Olimpiadas, que me senté con el equipo. ¿Qué podemos hacer? Estoy como aburrido en casa. ¿Qué hacemos? Quiero apoyar. Y se abrieron las puertas con las montañeras de Morovis. Hablamos con Jorge, le hicimos una llamada. Jorge estaba súper pompeado con lo que estaba pasando. Y se han seguido abriendo puertas y se han seguido abriendo cosas que sabemos que podemos hacer para apoyar. Y granitos que se pueden seguir aportando día tras día. Todos los días nos intentamos algo nuevo, algo que se puede seguir haciendo por el equipo. Y como te digo, tengo todo por el que amar todo lo que está pasando ahora mismo. Mi paso por el baloncesto. El baloncesto también fue lo que me dio a mí todas las herramientas para yo trabajar. La música, cómo la trabajo, mi disciplina, el creer en mi equipo. Todo yo lo obtuve jugando baloncesto. Así que para mí es como un doble sueño. Estoy haciendo las dos cosas que no me gustan en la vida. Y espero que este año se pueda ver y se pueda anotar el aporte de Lenita Valle. Y hagamos que la montaña no brille en el 2024. Así es, así es. Oye, y un aplauso. Y pregunta, curiosidad, ¿por qué Morovis? ¿Por qué cogiste Morovis? Para mí es de mi jugadora favorita. Mi hermana también jugó de Morovis. Un año jugaste de Morovis, dos añitos. Dos añitos jugó de Morovis. También Morovis es un equipo de tradición. No es un equipo como que... Es un equipo como hoy me gusta que va con pleneras al juego, que va con candungos, que va con palos. Allí a defender a su equipo. Me queda un poquito lejos de donde yo me crié. Bueno, estamos dispuestos a la Nervia de City y pasarla bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y Pamela, sabemos que estas alianzas definitivamente son fundamentales en el desarrollo del deporte femenino en Puerto Rico. ¿Cómo crees que la asociación con Lenny y Jorge será un beneficio para el equipo y para las futuras generaciones de las jugadoras en Puerto Rico? Sin duda, esta alianza es súper beneficiosa para las montañeras de Morovis. No solo el equipo profesional, sino todas sus categorías menores. Yo creo que van a ver grandes cosas. La unión de Lenny y Jorge, que podamos trabajar de lleno, no solo, como le mencioné, las jugadoras adultas, sino el poder de la clínica, que nosotros nos podamos integrar a estas jugadoras que vienen subiendo. Y yo no tengo duda que Lenny va a seguir entrando en el mundo del baloncesto femenino, en múltiples categorías, en los equipos juveniles de la selección nacional. Así que para nosotras es un gran orgullo que ellos puedan estar y que Lenny haya aceptado el reto de ser parte de ellos. Por supuesto que sí, claro que sí. Muchas gracias, Lenny. Y sabemos que también, además de tu rol en la música, tienes también planes de traer entretenimiento en Morovis. ¿Qué nos puedes contar sobre esas iniciativas que estás planeando, además de la música, para el pueblo? ¿Qué tienes así en mente en clínicas de baloncesto también tienes, de niños? Cuéntanos un poquito de eso. 100%. Mi hermana, que es parte de mi equipo, mi abogada, y consulto muchas cositas con ella, es parte directora del programa de desarrollo de la selección juvenil de Puerto Rico. Ahí hay mucha tela para cortar, si me entiendes. Tenemos un equipo que está preparado para trabajar con categorías menores, especialmente con ese desarrollo a nivel elite, que es lo que yo creo que nos debemos enfocar para que podamos ver un baloncesto a otro nivel. Ya en las categorías mayores y profesionales hay que enfocarse en las chiquitas. Y obviamente el entretenimiento, la música no va a faltar, el apoyo a las categorías menores no va a faltar. Y poco a poco, lo que llevo es una semana y media solamente hablando con el equipo, ya uno quiere resolver la vida entera, pero si me dan un brinquecito, si nos vamos conociendo poco a poco, obviamente venimos con mucha buena energía y con la mejor disposición del mundo de hacer que las cosas funcionen y que podamos brillar todos. Claro que sí. Y hablando de brillar, sé que de tu próximo álbum, Brillar, sale la semana que viene, que casualmente las montañeras, el solo de las montañeras, es las montañeras, vienen a brillar en el 2024. ¿Cuál relación tú crees que es entre la música y el deporte? ¿Y cómo este nuevo proyecto crees que se asimina? Vamos, en todo. La música y el deporte, por lo menos en mi caso, yo no sé trabajar de otra manera que no sea como si fuese un atleta. Yo trabajo la música, me levanto temprano, sé lo que tengo que hacer, llevo temprano a los sitios, entreno por la mañana, trabajo mi carrera musical como un atleta. Tengo la disciplina de un atleta para trabajar en mi música. Y a nosotros los atletas nos encanta la música, así que yo nunca he visto un atleta que no escucha música antes de nuevo. Está todo relacionado por ahí. Muy bien, muy bien, pues vamos también a estar pendientes, por supuesto, a tu música y a tu disco que sale próximamente. Y bueno, les cuento que Jorge tiene algo muy importante que anunciar y que decir. Jorge, te dejo la palabra para que nos dejes ese anuncio. Bueno, Daniel, ya Ricardo se nos adelantó con la presencia que tenía, ¿no? Bueno, el equipo de La Montañera de Morovi, esta temporada se la quiere dedicar a nuestra capitana, Pamela Rosado. ¡Bravo! ¡Un fuerte abrazo a la gente! Por su dedicación, por su esfuerzo, por todo lo que contribuye en el deporte, todo lo que ha contribuido en nuestro pueblo. Estamos más orgullosos de tener en nuestro equipo a la capitana de la selección nacional, que este año tuviera una presentación extraordinaria. extraordinaria y tomamos la decisión de esta temporada, dedicarse a la ella. ¡Lugro! ¡Buenísima decisión! Yo como puertorriqueña, puedo, me atrevo a hablar por los puertorriqueños y decir que estamos súper orgullosas de ti y de tu desempeño en la Olimpiada, como mujer, como amante del deporte y como puertorriqueño en general. Muchísimas, muchísimas gracias por tu desempeño. ¡Un fuerte aplauso, por favor! Y cómo, que eso que tú piensas que seguiría tu carrera, cómo tú ves tu carrera y cómo te sientes de este honor que te acaban de dar. Súper contenta, agradecida por pensar en mí. De verdad, no me lo imaginaba. Me acabo de enterar por Ricardo, así que... De verdad que es una emoción enorme. Es mi décimo temporada de La Montañera, así que es grande, bonito, es mi segunda casa. Para mí, el pueblo de Morovis me ha abierto las puertas hace mucho tiempo. Como dice Jorge, por mí, en Morovis puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Si hay sonidos de cambio, rápido llaman a Jorge, Jorge, no te atrevas. Entonces, estas cosas suceden en Morovis, la gente me quiere mucho, me ha abierto las puertas y me apoyan. Yo creo que vamos a ver grandes cosas en esta temporada, no solo mía, sino de todo el quinteto que tenemos. Tenemos un gran núcleo que va a dejar todo en la cancha. Tenemos tres excelentes refuerzos que han aceptado el reto, que han dicho que sí. Hemos tenido un montón de vicisitudes para comenzar esta temporada, pero llegó la buena noticia de que el entero se une al quinteto y yo creo que eso es positivo. Cuando cosas negativas pasan, siempre al final hay buenas cosas y eso lo vamos a ver en las montañeras. Así que estamos más que listas, como dice el eslogan, para Oriar. ¡Bien! 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 Muy merecido. Gracias, gracias Leni por tu aportación. De verdad que creo que es algo fundamental en desarrollar el deporte femenino puertorriqueño. Así que te agradezco muchísimo por eso. Jorge, por supuesto, muchísimas gracias también por estar en el mando. Y a todos les digo que estén bien pendientes a esta temporada. Estén bien pendientes a Morovis, al equipo, a las montañeras. porque les digo que definitivamente las montañeras vienen a brillar en el 2024. Así que muy pendiente y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y que viva el deporte en Puerto Rico. Gracias.